El 14 de febrero Pero quiero decirles una cosa Ahorita les voy a invitar un trago de mi tequila Un trago de esta tequila a una mujer o a un hombre De esos tragados que pasaron un bicho maldito amor Mi raza Ahorita les quiero decir saludcita Por ese maldito amor Y ese pinche grito que suena es como a ti Ahorita les voy a invitar un trago de mi tequila Ahorita les voy a invitar un trago de mi tequila Ahorita les voy a invitar un trago de mi tequila Ahorita les voy a invitar un trago de mi tequila Ahorita les voy a invitar un trago de mi tequila Ahorita les voy a invitar un trago de mi tequila Ahorita les voy a invitar un trago de mi tequila Ahorita les voy a invitar un trago de mi tequila Ahorita les voy a invitar un trago de mi tequila Ahorita les voy a invitar un trago de mi tequila Ahorita les voy a invitar un trago de mi tequila Ahorita les voy a invitar un trago de mi tequila Ahorita les voy a invitar un trago de mi tequila Ahorita les voy a invitar un trago de mi tequila Ahorita les voy a invitar un trago de mi tequila Ahorita les voy a invitar un trago de mi tequila Ahorita les voy a invitar un trago de mi tequila Ahorita les voy a invitar un trago de mi tequila Ahorita les voy a invitar un trago de mi tequila Ahorita les voy a invitar un trago de mi tequila Gracias.